Amigos y amigas de México y del mundo entero, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos y el día de hoy les traigo este video acerca de la reunión que tuvo la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Washington. Ustedes me estuvieron contando acerca de esta visita y me preguntaron que si podía ir. Les cuento que por cuestiones de trabajo no pude ir, pero estoy aquí muy pendiente de ver qué fue lo que sucedió, así que estén por ahí también revisando en mi canal los otros videos que hice relacionados con estos. Ustedes saben que yo tuve la oportunidad de ir, bueno, pues digamos, por alguna manera decirlo, a cubrir el evento de cuando el presidente vino a la ONU en Nueva York hace muy poco, así que si no han ido a ver ese video, vayan por allá, les muestro cómo muchos paisanos mexicanos se reunieron para recibir al presidente con mariachis, con música, con folclore, con danza y lejos de yo poder coger o tomar un partido político aquí o allá, simplemente les puedo mostrar lo que yo vi y pues que es una realidad, inclusive por las estadísticas de que el presidente Manuel Andrés López Obrador es el segundo presidente con mayor aceptación en el mundo después del presidente de India. Así que bueno, los números hablan por sí solos, ustedes cuéntenme, apoyan o no al presidente AMLO, déjenme saber datos curiosos de él, por ahí he estado aprendiendo más cosas, pero según lo que veo, México va encaminado hacia grandes, grandes cosas, empecemos de que no se endeudó en la pandemia, o sea, ¿quién logró eso? Me encanta. Así que bueno, quiero de verdad como ver qué más se habló en esta reunión, aquí entre el presidente Biden, la vicepresidenta y en general en esta visita en Washington, así que acompáñenme a ver y ustedes saben que al final les voy a dejar mi punto de vista, así que veamos. Gracias. Gracias. Agradecer esta profesión, gentil, amable, de su parte, vicepresidenta. me da mucho gusto volvernos a encontrar aquí en Washington yo coincido de que tiene usted un buen embajador hablábamos hace un momento para no hacer una otra historia y de que en este sitio estuvo el presidente Roosevelt aunque este se ocupaba en el cargo del presidente trabajó con el secretario de Marina y fue muy afortunado para México porque pasó el tiempo llega el presidente Roosevelt a ser el primer mandatario de los Estados Unidos y nombrado a que había sido su jefe Adán embajador de Estados Unidos un momento importantísimo porque en ese entonces gobernó con el presidente Lázaro Jardín el mejor presidente de los Estados Unidos en el siglo XX porque el mejor presidente de los Estados Unidos es 24 entonces ayudó mucho que el embajador Daniel representara a Estados Unidos porque era un hombre progresista que entendió por qué las decisiones de los federales y el más que el presidente los reyes su amigo y esto fortaleció las relaciones de modo que es muy importante que los embajadores los representantes de Estados Unidos y México sean personas de confianza como es el caso del actual embajador entonces coincidimos que hemos llevado muy bien es muy buena la relación y desde que estuvo en México y hablamos de temas hemos continuado trabajando de manera conjunta el secretario de Relaciones Exteriores se ha ocupado de los temas que que tienen que ver con la integración económica con respecto a nuestras soberanías desde luego el tema migratorio atendiendo las causas usted lo comprende muy bien tenemos que invertir para que haya trabajo y haya bienestar en América central para que la gente no se vea la necesidad de emigrar que la migración sea opcional no forzosa que no salga la gente de sus pueblos llamándole a sus familias por necesidad o por violencia y por eso la importancia de la cooperación económica invertir en Centroamérica como se va a ir logrando tenemos información que a partir de lo que hemos hablado ya hay este pues un plan de parte del gobierno de los Estados Unidos para dar Centroamérica algo que celebramos mucho también si se fortalece la integración económica América del Norte pues se va a necesitar ordenar el flujo migratorio y pueden haber también oportunidades de empleos para crecer en América del Norte y producir en América del Norte lo que consumimos no estar dependiendo de importaciones producir en América del Norte lo que necesitamos eso es un ideal y no solo en América del Norte en todo el continente así como inició la comunidad europea que luego se convirtió en la Unión Económica Europea el ya tiene que ser eso integrarnos como región tenemos ventajas excepcionales bueno la cercanía ahora se está padeciendo porque incrementaron los flentes del transporte marítimo porque nosotros no producimos si tenemos este cercanía entre nuestros países y sobre todo tenemos mercado una gran demanda en América con relación o en comparación con otras regiones entonces yo creo que la integración económica de América del Norte con respecto a las soberanías es una opción y como ideal la integración del continente americano para ser la región más fuerte económicamente del mundo y también le vamos a plantear presidente dándigo mucho respeto de que celebramos el que ha enviado al congreso la iniciativa para regularizar a migrante y que ojalá y los legisladores de los partidos ayuden porque es justo ya hay gente muy trabajadora honrada que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo no hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio nosotros nosotros pues vamos a estar observando sobre el proceso de esa iniciativa del presidente Biden que aplaudimos mucho ya hablé bastante es un placer verlo y espero nuestra conversación gracias bueno ahí vimos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador no las de ella así que me quedé como la expectativa vamos a ver si encuentro otro video en donde hable de ella pero lo que él está diciendo ahí es como que bueno me alegra que estemos acá para hablar de la reforma migratoria para que encontremos una solución para esos millones de mexicanos que están acá desde hace muchos años la mayoría trabajando para poder surgir y para poder ayudar a sus familias y es que ya es hora la verdad es que desde lo que yo he podido ver de verdad que todos los mexicanos son personas muy buenas con unos principios de vida que yo digo wow de verdad que son excelentes personas en todo el sentido de la palabra honrados respetuosos patriotas y sobre todo trabajadores me consta me consta de primera mano así que estoy segura de que en su gran mayoría todos los que están acá todos los mexicanos que están en este país acá en Estados Unidos vienen con buenas intenciones y vienen a hacer buenos actos lo que sucede es que México es un puente entre justamente lo que decía el presidente todas las personas migrantes es de Centroamérica entonces usan a México como puente para llegar a Estados Unidos y yo creo que ahí es donde surge la malconcepción de que todos los migrantes acá cuando el típico estadounidense tiende a decir oh es que los mexicanos no ni siquiera son los mexicanos como tal los que migran todo el tiempo si no son personas pues provenientes de Centroamérica que lastimosamente también mexicanos obviamente pero en su gran mayoría últimamente pues de Centroamérica porque ustedes saben que tanto en Centroamérica como en Southamérica en Sudamérica hay mucha corrupción la economía no está bien en todos lados y pues ahorita con lo de la pandemia peor entonces pues lastimosamente México es ese puente y muchos tienden a creer que todos los migrantes son mexicanos cuando en realidad no cuando en realidad vienen de Centroamérica lastimosamente por la corrupción y las malas condiciones de vida donde literalmente no hay en muchas ocasiones ni para comer lo digo porque así lo he visto en mi país inclusive entonces pues sí lastimosamente tienen que venir acá a trabajar bajo unas condiciones muy difíciles y qué triste es que muchos de ellos obviamente no tienen la oportunidad de ver a su familia por muchos años así que me encanta que se estén llevando a cabo estas reuniones para que por fin les den unas mejores condiciones de vida realmente hay muchos de ellos que inclusive pagan sus taxes y que pues aquí Estados Unidos nunca le ha reconocido eso entonces yo creo que es hora de que los dos países empiecen a tratar con más igualdad que lo que sucedió en la historia desde cuando Estados Unidos le robó todas estas tierras a México pues que se quede en la historia el que no conoce su historia está condenado a repetirla así que qué bueno que nos estemos informando con todo esto y justamente que el presidente siempre da sus clases de historia a mí me encanta eso el presidente Andrés Manuel López Obrador dando siempre sus clases de historia y de cómo los presidentes en el pasado hacían o no ciertas cosas entonces me encanta que se esté llevando a cabo esos acuerdos yo pienso que como vecinos Estados Unidos y México se tienen que llevar mejor de lo que se llevan se tienen que dar pasito como digo yo y es que México tiene con qué México tiene el potencial para jodiarse con Estados Unidos y decirle mijo aquí estamos en la igualdad de condiciones aquí estamos usted y yo para sentarnos y hablar frente a frente porque aquí nadie es menos que nadie y no ustedes también como mexicanos es decir nosotros también tenemos los recursos la mano de obra la gente guerrera y trabajadora para levantar los dos países porque si Estados Unidos le cueste reconocer necesita en México en muchos aspectos obviamente su vecino y a México también le conviene tenerlo de buen amigo pero a su vez Estados Unidos necesita de México en muchos aspectos tanto en recursos como en mano de obra ustedes no me lo van a creer cómo está la situación aquí en Estados Unidos pero no hay gente para trabajar no hay gente para trabajar y aún así muchos estadounidenses dicen oh es que los inmigrantes vienen a quitarnos nuestros trabajos no no es cierto la gente no quiere trabajar porque muchos se aprovechan del sistema ahorita más después de la pandemia de todas las ayudas que les han dado que están tan cómodos que no ven la necesidad de ir a trabajar por un bajo sueldo o por lo que sea que les paguen la obra entonces esto ha llevado a que pues esté difícil producir muchas cosas porque no hay mano de obra entonces todo empieza a subir de precio porque la demanda es alta pero la producción es baja entonces yo creo que ahí es donde el presidente Biden o Estados Unidos en general está buscando apoyarse con México y decirles ¿sabe qué? solucionemos este problema migratorio les voy a dar mejores condiciones apoyémonos con recursos y mano de obra y surjamos porque al fin y al cabo ¿saben qué pasa? Estados Unidos México y Canadá son un continente completo solamente entre esos tres países y adivinen qué está sucediendo al otro lado del mundo China y Rusia cogiendo mucha fuerza así que o Estados Unidos se relaja y baja un poquito la guardia que siempre ha tenido contra México y dice ¿saben qué? si necesitamos trabajar unidos y ayudarnos mutuamente o Rusia y China siguen cogiéndole la delantera sobre todo China ustedes no tienen idea de cómo están en sus momentos de bien y cómo va para arriba así que bueno yo escuchaba que China y México al igual que Rusia y México como que se la llevan bien así que están bien respaldados por todo lado los que no se llevan muy bien por otro lado son Rusia Estados Unidos y China y Estados Unidos así que por ahí hay que ver cómo se juegan las fichas pero me encanta que estén siendo inteligentes Estados Unidos y que les esté brindando esas condiciones de igualdad a México eso es lo más importante que se den cuenta de que los tienen que tratar con igualdad de condiciones y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador respetando la soberanía la soberanía de cada país o si no pues vamos a tener que volverles a poner los puntos en las IES y dejarles claros los principios digo por ahí en otro video así que eso me encanta sí señores duro duro con Estados Unidos que bueno obviamente es un gran país que a pesar de la historia bueno también nos ha dado la oportunidad a muchos inmigrantes pues de surgir y de trabajar entonces yo también tengo que agradecerle a este país por abrirme las puertas y por darme la oportunidad de trabajar donde lastimosamente también pues tuvimos que salir de nuestro país en búsqueda de mejor de mejores condiciones como decía el presidente que chévere sería que la gente pueda ir a otros países voluntariamente y no por necesidad no porque tienen una vida tan difícil donde de verdad no hay ni siquiera lo básico y se los digo por experiencia propia porque de donde yo vengo de mi familia wow ha sido bien difícil bien duro o sea yo vengo de una familia en donde literalmente teníamos aquí las moneditas contando ¿qué hacemos? cogemos el bus comemos pago las copias de la universidad ¿qué hay para hacer? así que duro si nos ha tocado y entendemos perfectamente las condiciones de todas esas familias en nuestros países como Centroamérica Suramérica entonces lo entendemos o yo lo entiendo a la perfección así que bueno me encanta esta iniciativa que están teniendo espero que sí se haga de esa manera y espero que Estados Unidos reconozca que necesita ayuda sí porque ellos acá tampoco es que les esté yendo muy bien no se han siento que no se ha manejado la pandemia de la mejor manera y la economía está difícil los precios se están subiendo 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 y bueno nos tenemos que poner las pilas a mí también me afecta yo vivo acá así que de verdad espero que se puedan hacer buenos acuerdos con México como se tienen estas intenciones vamos a ver qué pasa en la vida real vamos a ver si sí se lleva a cabo y estaría ahí al pendiente así que amigos me encantan que estén aquí conmigo que estemos viendo juntos todo esto nos estemos informando esa es la única manera de que realmente nosotros despertemos y me encanta que México está siendo ese líder para despertar obviamente a América Latina en general y al mundo así que pendientes pendientes todos de cada movimiento que esté sucediendo por allí me encanta que hayan compartido conmigo este espacio amigos recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil es gratis lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video recuerden amigos que mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chao